Por las calles, porque somos de mis cintas, lo sientaré Amor prohibido nos dice todo el mundo El miedo dio por ti y en mí, en el corazón Amor prohibido, por las calles Porque somos de mis cintas, lo sientaré Amor prohibido nos dice todo el mundo El miedo dio por ti y en mí, en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido nos dice todo el mundo Porque somos de mis cintas, lo sientaré Amor prohibido nos dice todo el mundo